¿Qué pasa? ¿Dónde está el insecto? ¿Qué pasó? ¡Papá! ¿Qué pasó? ¡Papá! Hoy vamos a pasar 24 horas haciéndole bromas a papá ¿Y por qué razón? Pues porque hoy es su cumpleaños Y qué mejor manera de celebrarlo que haciéndole bromas a la persona ¿Qué más broma nos hace en esta casa? ¿Ustedes saben qué día es hoy? ¿Papá es cumpleaños? ¡Es cumpleaños de papá! ¡Es cumpleaños de papá! Pero mira, vamos a hacerle bromas ¿Y saben cuál es la primera broma que deberíamos hacer? ¡Ah! ¿Y usted? Vamos a olvidarnos de papá es cumpleaños Lo primero que vamos a hacer es ignorar a papá Vamos a hacer como que nos olvidamos que hoy es su cumpleaños Sí, es como... ¿Qué creen? Hoy es un día normal, no es nada Exactamente Papá, tengo hambre ¿Tienes hambre? Hola papá Yo quiero cantosado Hola mamá Estoy viendo una película en Netflix que salió ahora que Tarzan está super cool ¿Tarzan? Oh Yo quiero verla también Yo quiero cantosado No, no, no ¿No tienes más nada que decirme? ¿Qué hay que decirte? ¿Tenemos que decirte algo? No, no, no Es bueno, te puedo decir que hay un frío allá afuera Hay una cantidad de nieve Sí, es verdad ¿Por qué tú me crees que estoy con este gorro aquí adentro? Sí, hay mucho frío Está bien No, no, no hay nada que decirme Sí, está, está listado ¿Cuánto? ¿Y yo voy a comer al lado ahora? Sí, papá No, 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 papá Vamos a ir al cuarto Y vamos a buscar cosas que ya papá tiene Y vamos a regalárselo Sí Vamos a ver qué encontramos Tengo este perfume de papá Este perfume de papá Sí Mira, yo busqué Mira, puedes ponérselo aquí Y papá le va a decir ¿Qué regalo más grande me hicieron? Y ella da un perfume Yo creo que yo voy a buscar aquí este tenis Que ya papá tiene Y se lo voy a poner en esta bolsa De Happy Birthday Y tú, Daniela ¿Qué vienen? Mira No ¿Qué te toca este deodorant? Ok Vamos para allá abajo Escondemos los regalos Porque ustedes van ¿Pero vamos a esconder? ¿A dónde? Yo los llevo Y ustedes van a comerse pan tostado Que ya papá está haciendo Eso es como la rico O que va a hacer Y entonces les decimos Ay, papá Papá, nosotros sabemos que hoy es tu cumpleaños ¿Cómo cree que se nos olvidó? Mira, aquí tienes los regalos Después damos este Le damos estos regalos Y vamos a ver Cómo papá reacciona Ay, ahí viene Ya se lo hizo Espérate, yo necesito terminar esto Un segundo, papá Ya voy Ya voy ¿Qué hago con esto? Pero, Daniela, yo lo llevo ¿Cómo quede ese pan con mantequilla? Riquísimo No se les ha olvidado a ustedes nada hoy Así que hay que decir Nosotros Acabamos que sí, papá ¿Cómo te vamos a olvidar De tu cumpleaños? Es tu cumpleaños, papá Y te tenemos unos regalitos ¿De verdad? Claro que sí Aquí están, papá Les admito que me pusieron un poco nervioso Este es el de Daniela Este es el mío Este es el tuyo ¿Qué hizo? Aquí tienes Este es el mío Este es el de Lorenzo Y este es el mío, papá No, güey, pero guapo Espero que te guste Les admito que me pusieron un poquito nervioso Porque cuando ustedes bajaron a verme Yo dije Me vas a cantar feliz cumpleaños Me van a celebrar Y no me dijeron nada Y yo dije Se les olvidó mi cumpleaños Es que no podía creerlo Claro que no, papá A mi familia se les va a olvidar Y con estos regalos ¿Cómo se nos va a olvidar, papá? ¿Cuál debería ser el primero que hago aquí? ¿Con qué? El de Danielita El de Daniela Happy birthday, papá Ok Uh, ¿qué será? ¿Qué será? Algo súper cruz, seguro Porque Daniela me conoce muy bien ¿Y esa carita, papá? Oh No, nada, nada Gracias Gracias, Daniela ¿Viste este bonito? Desodorante y palavar Palavar ¿Viste, papá? Yo creo que tú no tenías eso, ¿eh? ¿Este es el de Lorenzo? Sí El de Lorenzo A ver Perfumito, papá Sí, para ti Bueno, perfumen siempre hace falta Claro ¿Vale? 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 ¿Vale bien? ¿Y este, mamá? ¿Mamá tiene que estar? ¿Por qué? ¿La bolsa? ¿La bolsa más grande? ¿Tiene que ser lo mejor? ¡Más grande, papá! ¡Papá! ¡Unos tenis! Pero, pero estos tenis son míos Como que son tuyos, papá Si, ese es mi regalo para ti Sí, mamá No, no, pero no es porque sean míos Porque es un regalo Son míos porque estos Estos ya son mis tenis Estos tenis yo los tengo ¿Cómo? No Mamá, ¿les contó? Todas estas cosas Yo les... Me estoy volviendo loco Yo aquí Esto... Bueno, papá Esto... Descubriste, papá Es que el presupuesto No estaba muy bueno este año Y entonces decidimos regalarte Cositas que ya tú tenías ¿Estás bravo con nosotros? No, no, no Mira Esto es un poco raro Porque estoy viendo las cosas Y yo digo Eso es mío Pero no estaba seguro Pero ya cuando vi los tenis Que están hasta sucios Yo dije, obviamente Son mis tenis Tengo que lavarlos bien Pero nada, no se preocupe No todo en la vida Y en el cumpleaños Son regalos Eso no es lo importante Lo principal es que estoy aquí Con mi familia Estoy muy agradecido por eso Con ustedes ¿Qué te gustaría que te regaláramos de verdad, papá? ¿Puedo pedir cualquier cosa? Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras Lo que quieras ¿Y me lo van a cumplir? Sí Ok, ¿listo? Listo Lo que más yo quiero En el día de hoy ¿Qué es? Es paz y tranquilidad ¿Paz y tranquilidad? Estar tranquilo Aquí en la casa No quiero de verdad salir a ninguna parte Ni hacer nada más Disfrutar mi día Ver películas Yo tranquilito En silencio Sería, vaya El mejor regalo que yo puedo recibir De ustedes Es ese No quiero nada material Sino que paz y tranquilidad Lo podemos cumplir ¿Verdad que sí? Nosotros nos encargamos De que tú tengas paz y tranquilidad Mientras tanto ¿Quieres un cafecito? Uuuh, ahí ya me está llegando El corazón Bien, papá Un cafecito ahí Qué rico para calentado Porque tengo frío aquí en la casa Un cafecito viendo tu película Con paz y tranquilidad Ay, Dios mío, pero qué mejor día Yo no quiero más nada que eso Paz y tranquilidad en mi cumpleaños Pues no se diga más Ay, esto sí es ruido Papá quiere paz y tranquilidad Pues saben lo que tenemos que hacer ¿Qué? Buscar el karaoke Y traerlo Y vienen con el micrófono Y me encantan Ah, mi mente Y yo le voy a hacer un café Y le voy a poner picante Ah, pero en su vejiga Que bacano brinda Ah, yo estaba en tu teléfono ¿Qué cantidad le he hecho? Mucho Tres Oye, ya, eso es mucho Y le he hecho sal también Sí, yo quiero ponerle sal Eww ¿Qué es lo malo? Ok Aquí voy a tatuar Voy a tatuar a papá No, no se lo lleves a la sala Oh sí, yo voy a decir papá Ven aquí Ok Papá, te tenemos cafecito Ay, ay, ay Daniela botó café Tengo que limpiarlo pronto Porque eso tiene picante Y más alguien no puede La merece Papá, pero no te lo tomes en la sala Ven para la cocina Porque mira ¿Ves? Si botas así como Daniela Me embarras tú sabes Mi salita Ve a tomarte el cafecito Que te hicimos con mucho amor y cariño Ah, gracias Cafecito cubano No ¡Mami! 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 ¡Eh, eh, eh! ¡Esto! ¡Ay! ¿Qué pasó con ese café? ¿Por qué está tan malo? Ay, papá ¿Qué pasó? Yo le eché azúquita No, azúca, eso está... ¿Qué tenía? Ni sé que tiene ese café Pero ese es el café más malo Mamá, discúlpame Con todo el respeto Es el café más malo que yo me he tomado en mi vida Yo creo que nos pasamos con el tucre No, más tucre Pobrecito, papá Viene como escurrió esos dos unas Ay, 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 bueno Seguimos con la broma Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday dear papá Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Yo sabía que te iba a gustar este detalle Mucho amor y cariño para ti Muy importante es la celebración y que me encantaron Felicidades, muy lindo verdad ¡Claro que sí! Gracias, gracias. Estuvo muy bonito todo. ¿Quieres más música? ¡No, no, no! ¡Más música! Esta película está... ¡Vamos niños, que papá va a ver la película! Vamos, vamos a verla juntos. Yo necesito verla al baño. No, yo tampoco. Yo no quiero ver la película. Bueno, papá. ¡Chao! Eso estuvo súper divertido. Vean acá. Tengo otra idea de broma. Yo tengo aquí esto. ¿Qué? Vamos a ponerlo, Lorenzo. Lo ponemos aquí, así. Y entonces, después llamamos a papá, que está allá, para cuando él venga. Papá. No, Daniela, no puede ir así. Es que no me obliga. Ya mira. Papá. Papá, ven aquí. Vamos a ver por dónde papá viene. ¡Dime! Hay broma. Mi mamá necesita tu ayuda ahí. No, no. Está ahí, en el chest. ¿Qué cosa es esa que me hicieron? Me va a joder loco en este día. Qué buena broma esa. Me hubiese encantado que se me hubiese ocurrido eso para hacérselo a ustedes. Ah, pero se nos ocurrió a nosotros. Mai, ¿qué tú quieres? Mai, yo creo que está brava porque no le gustó que me hicieran esa broma a mí. Hoy es mi cumpleaños. Hoy está supuesto a ser un día donde ustedes me... ¡Divertido! Entonces, es verdad. Es verdad. Como mejor se celebra el cumpleaños del papá de 4 Pro 1 es en diversión. ¡Uh! Pero yo también quiero ser parte de esa diversión porque hasta ahora... Bueno, ustedes han tenido detalles lindos conmigo. O sea, me cantaron y cosas así. Pero así es que se ha agradecido en la vida. Claro, papá. Bueno, sigue viendo la película. Estoy tranquilo ahí, mamá. Está bien, papá. Pero nos quedó buena, ¿eh? Sí, sí. ¡Ahora! ¡Retengo otra broma, papá! ¡No! Miren, Lorenzo. Vamos a ponerlo aquí y después vamos a poner el Blinket. ¡No, Lorenzo! ¡No te sientes! Yo le voy a decir, papá, ven acá. Mira los comentarios que hicieron nuestros amigos de YouTube. ¡Felicitándote por tu cumpleaños! Aquí estás. Así papá no va a sospechar nada. Sí, sí, sí. Papá, ven para que veas... Que los amigos te felicitaron cantidad en el community de YouTube. ¿La verdad? Con una foto que puse bien. Tú hiciste un post. Hice un post y mira cómo te felicitaron, papá. Sí, papá, ven aquí. Mira. Oye, tenemos los mejores suscriptores del mundo. Ellos nos dan siempre tanto amor y cariño. Me encanta. Sí, papá, mira. ¿Y qué pusieron ahí? Vengo, que lees los comentarios. Oh, a ver. ¿Hoy cumple? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tío! ¿Qué se peó? Yo no fui. Mira, entendemos que te estás poniendo viejito. Es normal que eso pase. No, no, no. Pero yo no fui. Yo no metí ese peo. Papá, todos sabemos que fuiste tú, ¿verdad? Sí, papá. ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer? Papá, te sentaste y se te fue. Es normal que eso pase. Ay, hay un poquito de peste, ¿verdad? ¿Qué peste? Mmm. ¿Eso fueron uno de ustedes? Papá. ¡Ugh! No podemos respirar. Ay, no puedo. Papá, es normal que pase. Eso es algo normal en la vida. Papá se quedó leyendo sus comentarios, amigos. Eso lo hace muy feliz. ¿Cómo me pides ese peo? Papá, pobrecito. Sigue diciendo que no fue. Obviamente no fue. Fue una broma que le hicimos. Pero aquí tengo otra. Vamos a poner esta rana en el baño. Y papá le tiene un poquito de miedo a la rana. Oh. Entonces ustedes le van a... No, un poquito. Mucho miedo. Exacto. Entonces vamos a ponerlo aquí. Y ustedes van a decir, papá, hay un insecto en el baño. ¿Eh? Para que él no sepa qué es. Vamos a ponerle aquí, miren. Le voy a ponerle aquí. Daniela, voy a pedirle a papá. ¿Sí? Papá, papá. Hay un insecto en el baño. ¿Ah? En mi baño hay un insecto. Sí, porque ustedes... Agárralo tú si te he enseñado. Agárralo por las manos que ya les saqué. Tenemos miedo, papá. Tú eres el papá de la casa. Ya, yo me encargo. ¿Dónde es que están? En el baño, pues? En el de ustedes. Sí, papá. Magui, ya, ella. Ya anda, como te digo, como perro por su casa. ¿Dónde es que está? En el baño de ellos, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el insecto? ¿Qué pasó? ¡Papá! ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, papá? Ustedes no me dijeron que eso era una rana. ¿Papá? ¿Y qué tiene que ver que son las ranas? Papá, tú no puedes hacerlo. Tú eres el papá de la casa. Tú eres el papá de la casa. Papá, tenemos un mismo vuelo. Yo le tengo miedo a las ranas, y Lorenzo también, y Daniela. ¿Dónde está? Déjame ver eso. Cuidame a buscar un papel. ¿Quién tiene un papel? ¿Quién tiene un papel? ¿Quién tiene un papel? ¡Ya cogerlo con tus manos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Se cae con la escalera. ¡Lorezo! ¿Cómo le vas a tirar las ranas, papá? Yo sé que es una rana mentira, porque la sentí cuando me tocó, y las ranas de verdad son súper frías, porque llaves de niño me han caído en la cabeza 20 veces cuando estaba en Cuba, y por eso tengo tanto miedo. Pero eso no se hace. No se juegan con los sentimientos de una persona así. Yo le dije a Lorenzo que la agarrara, yo no le dije que la tirara. ¡No se juegan! ¿Por eso? ¿Por qué se lo tiraste a mi papá? ¡Caballero! Yo los quiero con mi vida, pero... Daniel, no. Daniel, no. ¡Agarra! 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 ¡No sé qué es un juguete y me da cosa. Ya, ok, ok, ok. ¡Caballero! Ustedes me han vuelto locos hoy. No me han dejado. Yo les pedí a ustedes que me dejaran descansar, tener un día tranquilo. Me encanta que me han hecho reír. Y me han asustado. Y nosotros nos hemos divertido, y los amigos también. ¡Gracias!